Muy buenas noches, muy buenas noches. Pues ya estamos listos para el concierto de Parruco Pop y Espinoza Paz, así que vamos a esperar unos momentos y nos vamos a dirigir ya al estadio de San Marcos para este gran evento que mucha gente anda ya esperando. Entonces ya estamos en los últimos detalles, pues Parruco Pop va a ser una de las primeras personas que va a ver a Espinoza Paz y pues creo que va a ser de mucho agrado para él. ¿Cómo están? ¿Qué opinan acerca de este concierto? ¿Qué opinas, Jaime? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Pues yo creo que todos estamos emocionados y nerviosos por lo que va a pasar, pero yo creo que siempre dando las mejores vibras a Parruco, ¿verdad? Para poder lograr buenos resultados y que él pueda cumplir sus sueños. Buenísimo, Jaime. Bueno, ahí está también Shaki. Hola, Shaki. Hola, ¿cómo están chicos? Buenas noches, ya estamos listos. Pues estoy dispuesto. La verdad que es una noche de mucha emoción para todo el equipo y también para Parruco. Él está cumpliendo un sueño hoy y como bien lo decían hace un momento en una transmisión, Parruco tiene el valor que muchas personas no tenemos para luchar por nuestros sueños, por nuestras metas y creo que él nos representa a todos aquellos que tal vez dejamos morir un sueño. Parruco simple y sencillamente va y lo hace. Entonces, chicos, vamos a apoyarlo. Vamos a cambiar la burla por apoyo. Al final de cuentas es para la superación de nuestra Guatemala. Y pues Parruco es un niño que ha traído prácticamente una historia, una cruz, en la cual le ha tocado sufrir. Entonces, merece ser apoyado, merece todo lo que le está sucediendo y primero Dios pueda abrirse puertas y pueda reventar a estos chicos. De verdad, lo que se viene es histórico, así que estén pendientes de las redes sociales. Así como escuchan mi gente, pues por ahí estoy un poquito, no sé si triste o nostálgico, nostálgico, ya que Parruco se puso a llorar de la emoción y pues nos conmovió a todos. Todos están muy, muy, ¿cómo se podría decir? Muy nostálgicos. Todos estamos muy nostálgicos. Ver la imagen de Parruco llorando, pues creo que nos conmovió a todos. Pero bueno, así que vamos a transmitirles a ver qué sucede en este concierto. Aquí está también mi amigo Atolito. ¿Y andamos? ¿Y andamos al 100, no? Al 100. ¿Qué? ¿Por fin me bañé, compa? ¿Qué pensás de que Parruco lloró? Ah, la verdad es que se está cumpliendo un sueño. Yo creo que hasta yo lloraría. Yo casi lloraba hoy en el mercado cuando se juntaba la gente. Es increíble todo lo que está causando la fiebre de Parruco Pop, aquí en San Marcos. Gracias, mi amigo. Estamos conmovidos. Aquí está también, venís con nosotros. Y aquí está la reina del sur. ¿Hay una invitación ahí para que sigan su página? Una invitación para que se llegue a la página de la reina del sur. Siempre me mantengo transmitiendo lugares muy bonitos de Guatemala y de otros países. Aquí estamos acompañando a Parruco. Como todos dices, es un sueño realidad, el cual nosotros le damos las mejores vibras. Y esperamos que todos se amedicen. Ánimo, Parruco y tu familia guatemalteca, te apoyamos. Gracias, reina del sur ahí. Así que les decimos que sigan la página de la reina del sur. Ahí para que vean el contenido. Y buenísimo. Entonces, vamos a... Estamos ya esperando a Parruco. Vean los últimos detalles. Pues, vamos a leer algunos comentarios. ¿Qué opinan ustedes, mi gente? ¿Qué opinan acerca de esto que está ocurriendo en Guatemala? Más que todo en San Marcos. Y pues, creo que ahorita todo Guatemala está a la espera de este concierto de Parruco Pop. Pues, es increíble hasta dónde ha llegado la noticia. De que, pues, un niño, prácticamente un niño, porque es una persona que salió de su casa para buscar el sueño americano. Y, pues, a la hora de ya no poder llegar a Estados Unidos, pues, se regresa juntamente con muchos emigrantes que pudieron ser capturados en la frontera entre Estados Unidos y México. Y, pues, se regresa para Guatemala. Y ya está en Guatemala, pues, se da cuenta que en Cobán, pues, apoyan a algunos artistas, ¿verdad? Y, pues, ya llega a pedir el apoyo. Y, pues, mucha gente se burló de él a la hora de verlo, a la hora de que él, pues, tenía ese sueño. Ya que llevaba una mochila juntamente con una camisa y un pantalón y un powerbank. Y, pues, eso hizo de que, pues, levantara las expectativas de nosotros, de RG Estudios, del equipo de Canaglays y, pues, de todo el equipo que tenemos, de Mario, Jaime, Shaki, entre otros. Y, pues, entonces, Farruquito ahorita ya está próximamente a cantar con Espinosa Paz. Por ahí, dice Juan Ramis, ¿de qué hora? Dice, saludos desde Dubái. Pues, gracias a toda la gente que está conectada a la transmisión en vivo. Dice, por ahí, es una admiración, Werly, un fuerte abrazo a todos ustedes. Dice, por ahí, Moisés Damián. Gracias, Moisés Damián. Lilia, ya que bendiciones, Farruco. Dice, Carlos Medina. Felicidades, dice, por ahí, pues, toda la gente que se está conectando a la transmisión. ¿A qué horas va a tener su presentación? El concierto ya empezó. El concierto ya empezó. Pues, Espinosa Paz viene más o menos como a las 10, entre 10 a 10 y cuarto. Y, pues, Farruco va a ser la primera persona que lo va a saludar. Que Dios los bendiga, dice, por ahí, Bebecito Pérez. Gracias, Bebecito Pérez. Dice, en primer lugar, hay que estar agradecido con la gente de San Marcos. Y a ustedes también nos llenan de alegría verlos, dice, por ahí, Emerson Domínguez. Gracias, Emerson Domínguez. ¿A qué horas, bro? Dice, por ahí, Vázquez. Pues, va a ser a más o menos entre 10 a 11 de la noche el concierto. Y, pues, es increíble como Espinosa Paz se dio cuenta de Farruco Pop. Ahí también está el Villegón 380. Saluditos para el Villegón 380. Que tiene su nueva página, el Villegón Videos. Vayan a seguir esa página del Villegón Videos. Y Wilmer González, dice, bendiciones, amigo. Bendiciones, Wilmer González. Ahí está. Ahí está el culpable. Ahí está el culpable. Ahí está el culpable de que Farruco Pop esté hoy en San Marcos. El público lo pidió, y, pues, aquí está Santi Kiko. Vamos a ver qué dice. Yo me acuerdo cuando llegó la primera vez a RG Studios. Yo andaba en, ¿dónde? Venía de El Salvador. No sé dónde venía. Estaba en El Salvador. Estaba en El Salvador. Y mucha gente me empezó a etiquetar a Farruco Pop, 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 a Farruco, a Farruco. Hasta que vi un video de él donde menciona a RG Estudia. Ah, que es otro soñador que quiere ver la temporada en la vida. Y lo demás es historia. Gracias a todos. Bueno, así que ya estábamos esperando ya a Farruquito de que salga ya. Y, pues, creo que se fue a lavar la cara ya que estaba llorando. Pues, tenía los ojos bien llorosos y, pues, no queremos llevarlo así, con los ojos hinchados. Saludos desde Playa Grande, Iscan. Ahí para Giovanni Mariela. Cabal, dice. Dice por ahí, espero que lo pasen de lo mejor. Primeramente, Dios, ánimos. Orozco Silva. Gracias, Orozco Silva. Y, pues, a la gente que se está conectando ya a la transmisión en vivo. Gracias ahí por seguir mi página. De Werly Transmisiones. Y, pues, bueno. Personas de San Marcos hicieron ahí, para que más o menos nos recuerden. Vean, 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 ¿quién viene aquí? Vean, ¿quién viene aquí? Hola. San Marcos. San Marcos, presente. Estamos en la mexicana también. A ver, la mexicana. Tiremos la mexicana. Tiremos la mexicana. Tiremos la mexicana. Tiremos, tiremos, play. Ahí está, play, ya. Ya viene otro. Ya viene otro. Otro. Parte del equipo. A ver, play. ¿Qué traes ahí? Este, traemos, este, alguien dijo que vamos a presentar nuestra bandera, dijeron en San Marcos. Ajá. Ahí está, ahí está toda la receta. El del Marquense. El Marquense. Sí, el Marquense. Ahí está. Y luego nos quedamos. ¿Qué más traes, play? ¡Ah! Luego mi favorito. ¿Qué es el play? ¿Qué es el play? Ahí estamos. Me acabas de ingresar. Buenísimo, play. Buenísimo. ¿Qué es el play? No, ya sentimos. No, Rudy. Ahí, mire. ¿Cómo está la copa? Rudy, ¿qué sentís que cada vez se junta más gente? No, pues este, ya mero miro aquí a Reynaldo, la puerta del hotel. No, y algún día es que va a llegar. Va a llegar para hacer, me imagino, una presentación chingón. ¿Cuándo me traes una camisa de México así? Lo vamos a traer. Inclusive encargamos una horita para Farruko, pero no llegó. No llegó. Por eso viene tarde, sí. Pero vamos a sacar unas chingonas. Se lo prometo. Aquí está. Bienvenidos todos. Me gusta la bandera de México apodando aquí a Farruko. Aquí está. Pues miren esto. Es una unión centroamericana, ¿verdad? Así es. No solo... ¡Viva los México! ¡Viva los México! ¡Andre! Pues ya todos centroamericanos están volviendo. Sacamos el unión nacional. México, nos el grido de guerra. ¿Estás contenta por lo que está pasando? ¿Estás contenta? Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Siña patria, tú sienes de olivo, de la paz el arcángel divino. Vámonos, vámonos. Bueno, ahí está Play, está Play, el tralco. Estamos haciendo. Elísimo Play. Pues ya está México, está El Salvador, está Nicaragua, está El Salvador. Hay mucha gente conectados. Ahí saludos, Rosa. Todas las rosas que se van conectando. Pues aquí estamos con un par de conectados. Bien, vamos aquí, viejón. Y ahí traemos la bandera de San Marcos. Anda, deja la bandera, por favor. ¿Dónde conseguiste la bandera? Mira, Play, ¿dónde conseguiste la bandera? Este, nos lo dieron aquí en San Marcos. Alguien de aquí de... Es, este, ciudadana de... Un familiar de algún, este... Es que dijeron de que no podemos pronunciar nombres porque precisamente está en campaña. Pero, sin embargo, dijeron que no, si queremos que Farruko tenga la bandera de... Play, Play. Claro. ¿Y tu mochila ese? Aquí tenemos una diferente. Estamos entreteniendo la mochila. No, pero la otra que compraste. Eh, ya se descompuso, se me rompió. Ah, la mochila esa de... Sí, sí, sí. Ahí la traemos en la casa. Ahí está en la casa, Simón. ¿Vosotros nos trae la bandera de Farruko Pop? Vamos a hacer la entrega. Creo que se está... Estamos delando todavía a Farruko Pop. Bien, ahí podemos ver a... A todo el equipo. Ya listo. Ya listo todo el equipo. Vamos a traer las trocas. A ver, no me graben a Farruko los camarinos, mis amigos. No me graben a Farruko los camarinos. Está cenando mi... Mi amigazo. Farruko. Así que no lo vamos a enfocar. Ya que está cenando. Vamos a dejarlo que cene tranquilo. Sí, luego. Luego ya lo enfocamos. No, entonces, ¿qué? ¿Cómo la bandera quema? O sea que esta bandera la traes... Esta la traigo de México. Ahora esta, se lo mandaron para que realmente se presuma realmente a los marquenses y que el Farruko Pop la viene cargando. Y ahí se alusa a toda la raza de... A todos los marquenses. A toda la raza de San Pedro Zacatepeque. A toda la raza de... A ver, ponte la bandera, trae. Ponte la bandera. Este plebe me asombra porque aparece, pero aparece siempre con sorpresas. Fíjate, Mario. A ver, ahí la bandera de San Marcos. No sé de dónde saca tantas cosas. Este, solo que se den cuenta que sí nos quieren. O sea, no es presumir, ¿verdad? Más sin embargo, yo siempre he dicho a la gente, inclusive ahorita cuando venía, se nos atravesó una camioneta ahí enfrente. Entonces yo dije, ¿qué pasó? Bajé y me dijeron de que eres el plebe, Simón. Y ahí a tomarse fotos ahí. Hicimos tráfico ahí con toda la raza ahí en San Marcos. Pues sí nos identifican también. Gracias a toda la gente bonita de San Marcos. A toda la gente de Tecumumán. Yo sé que hay mucha gente de ahí, de San Marcos, que ahí lo ven. Aquí presumimos la bandera con mucho orgullo. Orgullo no, porque la Biblia dice que el orgullo no es bueno. Pero con mucho no. Ahí, de todo corazón. Arriba, se va a ver. Échate otra vez el himno mexicano ahí para la gente que no cree que son mexicanos. Mucha gente me está diciendo que vos no son mexicanos. Este sí es lo mío. Este sí es lo mío. Y si salimos de lo que termina de comer... Sí, barroquita está cenando. Ahí me dejaste una tortilla, mi hijo. Ahí está. Con mucho orgullo. Con mucho orgullo. Dele, dele, dele. Dele, dele. Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar y el brido. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Siño patria, tú tienes de olivo, de la paz el arcángel divino. Y en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Más si usar un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo. Pienso patria querida que el cielo, un soldado en cada hijo te dio. Un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar y el brido. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Ahí nomás quedó raza. Buenísimo, Farruko. Buenísimo, Fleck. Vamos con todo, primo. Vamos con todo, vamos con todo. Vamos a esperar a Farruko. A Farruquito. Bueno, así que vamos a esperar a Farruquito que termine de cenar. Pues ya está próximo a encontrarse con Espinosa Paz. Farruquito. Ahí está la mera, mera. Ahí está la. Que era la reina del sur. Siempre. Siempre. ¿Sí o no? Saluditos, saluditos ahí para Viva México y César Álvarez. La verdad, muy agradecido por la invitación. Igual, de verdad, me siento muy contento ahí con toda la racita ahí que se vienen conectando. La verdad, venimos un poquito sudados. ¿Sudados? ¿Sudados? Raza, ahí para toda la raza que están viendo, cuando quieran, sacamos la bandera de Xela. Ahora, ustedes digan, ¿en qué parte de Xela va? Claro. Ustedes digan, comenten, raza, dónde quieren que vamos a entrar a la bandera de Xela. Lo vamos a presumir ahí. Eso es un mexicano chapín, dice. Simón, y eso me vale gorro. Simón, sí, sí. Y la verdad, sí, por eso le digo, por algo estoy en Guatemala. ¿Por qué? Porque tengo un gran cariño a los dos estados, a los dos países, Simón, Guatemala y México. Y, diante, en los comentarios, la neta no me agüita. Mientras yo estoy feliz, ya lo demás me vale gorro. Levy, ¿qué piensas del éxito que va a tener nuestro amigo y compañero de trabajo, Farruko? Farruko, como siempre se los dije, verdad, igual se los agradezco bastante a Oswald, igual que no lo veo por ningún lado. Pero gracias a Oswald por la invitación que hiciste a la hora de presentar el videoclip. El videoclip de Farruko Topó, el soltero feliz. Ahí nos mojamos las patitas, ahí y todo, pero más sin embargo... O sea, que hoy venís como bailador de Farruko. Sí, no, ahí hay mucha raza, yo sé que más o menos saben cómo estás. No, venga, Shecky, venga, Shecky. Pues aquí están los dos, a ver, a ver cómo fue el baile del videoclip. Sí, sí. ¿Cómo es el baile? ¿Cómo es el baile? Bueno, ellos dos salieron en el videoclip de Soltero Feliz. ¿Cómo era el baile? Aquí hay otro bailarín, Benito. Yo supuestamente ruego a la Shecky y la Shecky me ignora. ¿Por qué? Porque prefiere al soltero feliz y al soltero feliz la ignora. O sea, ese es el papel que nos jugamos. Entonces yo andaba así como que sin... Y así como que... Y así como que... Y así como que... Y así como que... Y nos fuimos caminando. Es verdad. Es verdad. Y luego matamos así como... No te traves. Sí, yo. Leve. Hablamos 100 por hora, ¿no? 100 por hora. No, 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 no. Escuchamos, pero hagamos de vuelta un poco menos. Hoy venís con toda la actitud, Leve. Hoy venís con toda la actitud, Leve. Sí, no, 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 no. Lo que pasa es que nosotros... No, la neta, Rosa, sí. Eso más o menos es el baile así. ¿Cómo es? No te traves. Bueno, así van a estar bailando en el concierto. De Farruko Pop. Ahí va el Farruquito. Ya está listo Farruquito Pop. Sí, ahí anda. Ya preparándose ya para el evento. Mentalmente también. Muchísimas gracias a toda la gente que nos viene apoyando la borboda de corazón. Porque tú... Alguien me hizo una pregunta a los dos. ¿De qué pensabas? ¿Qué pensabas de lo que está pasando? Y mucha Rosa decía. Ay, no, no, que siga soñando el vato. Que ya sé que la chingada. Pero la neta, Rosa, se le cumplió los sueños al compa. Recuerdo la primera vez que llegó, pelo grande, y todo el mundo dijeron. Ay, no, cortenle el pelo. Que ya se ve. Y el chavo llegó muy humilde. Pero más sin embargo, y se lo digo a Farruko Pop, yo sé que va a ver ese video. Que no pierda la humildad. Así se lo digo. Más sin embargo, Rosa, si yo estoy enfrente de ustedes, es porque realmente, gracias a Dios, gracias a ustedes, estoy acá. Compartan el video. Primeramente, Dios, vamos a llegar a muchas más personas. Y esto va a ser, este... Todos los que saben mi trabajo, tanto como Apatolito y tanto como Cuerny Guarelli. Saben cómo venimos trabajando las páginas, sin embargo, con mucho orgullo y con mucho humor, trabajo para ustedes. Y de verdad, de todo corazón. Sí, es trabajo, ¿verdad? Es un trabajo... Para mí es un trabajo. Porque antes, inclusive, déjenme contarles. Yo antes cuando miraba una transmisión decía, ay, no manchen, pueden hacerlo mejor si quieren. Cuando ya estoy en el papel, ahí sé que es una sacada de miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y todo el rollo, ¿verdad? Es de, eso no es un papel fácil de jugarlo. Más sin embargo, lo venimos chingando y gracias a todos por ver los videos, gracias a todos por seguir nuestras páginas. De todo corazón, síganme en mi página personal, plebebetranmx. De todo corazón, les agradezco a toda la raza que ya me viene siguiendo y a los que no. Ahí los espero de todo corazón. Y yo les doy un poco de entretenimiento, ¿verdad? A todas las razas que estén en Estados Unidos, porque hay mucha gente de Estados Unidos. Sí, plebe, aquí dice, ahí me traen shecas, plebe, dice. Ahí una chiquita, Simón, ajá. Un poquito, nosotros te vamos las shecas y tú el cafecito y ¿qué hubo? Démosle, démosle. Simón, ahí... A ver, mañana grabamos cuando vas a ir a probar, probemos shecas de acá, ¿va? Simón, ahí ya toda, saludos a toda la raza Xicará que me brindaron el primer escalón para estar con ustedes y ahí con toda la racita. Muchísimas gracias de todo corazón. Y los que no creyeron, Farruko, van a ver el video oficial. Y, o sea, a veces, como alguien me lo dijo una vez, a veces es mejor usar un poco más la cabeza y te pasa un poquito mala boca. Y se los digo con todo respeto, ¿verdad? Porque no es orgullo, simplemente mucha gente no cree en nadie. Más sin embargo, la gente que realmente cree en lo que ven, lo siguen apoyando. Y ahí está Farruko, ahí echándole ganas. Y gracias al Farruko estamos aquí y gracias a todo el equipo de Cana Gladys. El consiente ya empezó, ¿verdad, plebe? Ya empezó, ya empezó, Simón. A que nos llame. Creo que ahorita está la gran jugada. La gran jugada. También hay un llamado de San Marcos. No sé el nombre, la verdad. Pero dicen que es muy bueno y que también va a estar con la gran jugada. Y pues Espinosa Paz. No sé si te recuerdo el nombre, Atolito. No, no, no me acuerdo. Pero aquí me están tirando caldo de fruta. Yo no sé qué será eso. Sí, ya lo probé, el caldo de fruta. Este, me acuerdo, me acuerdo de la Reina del Sur. El caldo de fruta ahí, me dice. Güey, toma tu caldo de fruta. Espere, próximamente se veía. Ah, sí, vamos a hacer. Ah, sí, tenemos un video también del caldo de fruta de Salcacá, Quetzaltenango. Vamos a sacar ese video. Preguntar a la Reina del Sur cuándo va a sacar ese video. Ahí está atrás, la Reina del Sur. ¿Dónde está? Allí, 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 allí. A ver, ¿qué dice mi amigo acá? ¿Cuándo vayan a sacar otro caldito? Y, joder, no, es que la otra vez porque no me daba el sabor, como dicen en Guatemala, y estuve probé, 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 pero al fin me dormí y no sé qué pasó. Te voy a invitar a detectar el nuevo sabor, que es de arándano. Ah, cabrón, traiga aceite de arándano, de enlace, de manía, de lo que sea, la cosa que queremos, lo que queremos. Es lo que sea, es lo mejor de mis Salcacá, que es el caldo de frutas. Sí, mamá. Estamos con toda raza. Estar en el video, porque viene con la Reina del Sur ahí, para que también lo sigan en su página. ¿Cuándo va a ser el video? Vamos a hacer el video... No, ¿cuándo lo suben? ¿Cuándo? Porque la raza yo sé que van a estar pensando en la Reina del Sur ahí buscando, y encuentran a la Reina del Sur y no encuentran el video. Para que tal lo vamos a subir la otra semana, ya bien editadito y bien bonito, para que a todos les... ¿Qué le hacemos si no cumplen? Un reto. Un reto. Ya sabes qué tipo de reto nosotros... ¿Qué es lo que hacemos? Ah, sí, sí. No vas a decir que... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Aparte de eso, el plebe tiene un reto aquí todavía. Bueno, que todavía no he subido, pero el plebe allá en Cuba cumplió un reto. Pues yo pensé que no lo iba a hacer. Y si no lo suben... Ahí, 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 ahí. Pues que diga la audiencia. Que ustedes dos lo hagan. A ver que con la audiencia hay que reto. Me quieren... Llegamos a unos 5,000, 10,000 ahí... Ya tenemos 6,200. Ah, no, no, no. Vamos a decir que vamos por... Vamos por los 10,000. 10,000 y vamos a grabar el video con la reina del sur. Con el mismo... Prácticamente con lo que... Como dice mi compa Tolito, Evelyn Rivera. Este, con la misma dinámica. Pero le va a costar. A ver, ¿qué le va a costar? Con que no se raye. No. Yo no me rango. Ahí no me rango. No, no me rango. No, no me rango. O sea, es que es mejor explicar un poquito. Solo dejar la picada. No, no. La picada es la que me pusieron, güey. Ya, ya, ya. Yo ya te lo dije todo. No, no, no. Yo me rango. Me comí 10 tipos de picantes. Y la neta, sí me arregló todo el fundío ahí. El aterisco, el... Sin orillas o como usted lo quiera llamar. Con todo respeto. Aparte, eso quiero que cambie a mi madre porque le dio a probar el pan dormido. Con todo respeto, Simón, el pan dormido. Yo pensé que me iba a dormir y luego probé el pan dormido. No pasa. Este, la neta me dice, me dice la cervecita, probé el pan dormido. Y yo le dije a la mera, mera, le dije... No pierdan el sazón porque es lo más rico que existe. Y no lo pierdan porque la neta van a llegar muy lejos. Ahí a todas las razas que decían, han dormido. Dice que por qué no trajiste todas tus radios. Dice, solo uno te miramos. Ahí están los dos. ¿Y los otros dos? Y para todas las razas que saben que... Ahí están, sí funcionan. Pero no necesitamos ahorita seguridad. Entonces estamos ahí tranquilos. Estamos en diferentes canales. Estamos en diferentes canales. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Vos vas a enseñar la bandera, Ferroquito? Sí, vamos porque ya... Antes de que nos vayamos. Será en la próxima. Vamos a esperar el vidón. Ahí va a estar el dinero. Andá. Prendido el plebe. Ese plebe habla a... Otro poco más de carga y explota. Otro poco más y carga y explota. Bueno, mi gente, saluditos. Ya quiero ver el concierto. Dice, ya vamos. Ya vamos para el concierto. A ver, compartan, compartan, mis amigos. Compartan esta transmisión en vivo. Pues vamos a documentar ahorita la llegada de Farruko Pop y Espinosa Paz. Sigan mi página. Sigan ahí la página. Sigan mi página, Shaq y Pop, chicos. Sigan mi página. 6,200. Wow. Vayan a seguir mi página, chicos. Shaq y Pop. Se vienen nuevos contenidos. Bueno, ahí vienen nuevos contenidos para Shaq y Pop. A ver, sigan esta página también. Las personas que nos sigan todavía en la página de Werly Borelli. Vayan a seguirla. Vayan a darle like. Para ver el contenido diferente que se está subiendo todos los días a Werly Borelli videos. Y si es de México, dice Bayron. Sí, claro, es de México. Play es mexicano. Saludos. Hay también para Flor de María Rodas. Para Chapín Ortiz. Y para toda la gente que se está conectando ya a la transmisión en vivo. Pues ya estamos próximos a llegar al concierto, al estadio de San Marcos. Pues ahí va a ser el gran concierto de Farruko Pop y Espinosa Paz. Van a cantar tipo 10 de la noche a 11 de la noche. Pues no se despeguen de esta transmisión porque les voy a estar documentando todo lo que se viene. Todo lo que se viene vamos a estar documentando desde que Farruko Pop salga del hotel hasta que llegue al estadio. Y pues si tenemos señal, podemos transmitir. Y si no tenemos señal, pues obviamente vamos a grabar y luego lo vamos a retransmitir. O vamos a estarles subiendo los videos para que todos estén ahí al tanto de lo que está pasando con la carrera de Farruko Pop. Y buenísima, la Shaki Pop dice, compartido, dice Orozco, gracias Orozco, gracias por compartir la transmisión. Compartan, compartan. Saludos desde Nueva York, saludos a Kiki Coy, saludos a Broder. Alan García, por ahí está Alan García también, saluditos mi bro. Qué bendición, dice Nay López, saluditos Nay López, saludos GT Ponce Col Toledo, dice por ahí Verón. Saludos hasta Plutón, Luisito. Shaki, saludos, dice Daisy Ruiz, ahí está. Hola, saluditos. Ahí te la están saludando a la Shaki. Vayan a seguirme, se vienen nuevos contenidos y la verdad es que estamos contentos, preparados para esta noche. Es muy emocionante, hay muchos sentimientos encontrados, ¿verdad? Claro. Sí, sí, estamos muy felices por Farruquito y le estamos demostrando que aquí está toda su familia apoyándolo. Y pues nada, ustedes. Shaki es la prima de Farruko Pop, así que vayan a seguirla. Vayan a seguir. Pues ahí está apoyándola, apoyándolo. Exacto. Aquí está todo. Y bueno, vamos a esperar ya, vamos a esperar ya a Farruko Pop. Aquí está mi Farruquito Pop, ya en concentración. ¿Verdad Farruquito? ¿Verdad en concentración? Aquí nos encontramos aquí. Oye, sí, te cuento algo Farruquito. Hoy casi lloraba contigo, fíjate. Nos partiste el corazón a la hora de que lloraste. Pues estás un poquito nostálgico. Yo sé que... No fue verlo llorar, güey, fue ver nosotros el sacrificio que ha hecho Farruko. Y todo, entonces sabemos que no llora por chillón, sino que llora porque es un sueño que se está volviendo realidad. No, simplemente lloré por lo que ha pasado en mi vida y ha luchado, ha sufrido, ha luchado en vidas. Y me recuerdo sus consejos de mi padre y de mi mamá también, que me estaba dando consejo. Hasta ahorita estoy logrando. Hasta ahorita estoy recordando el consejo que me dio mi mamá. Y aquí estoy, y gracias a ellos, y gracias por sus oraciones, mis padres, a toda mi familia, que me ayudaron. Tal vez yo aguanté a enfermedad, luchar las vidas y lograr algunas vidas. Y por eso aquí nos encontramos, mis querida gente. Aquí nos encontramos. Saludos a su página, Güell y Borreles. Aquí nos empezamos para vernos. Y gracias por acompañarnos. Bueno, mi gente, ahorita nos vamos a pasar a la verdadera página, a la página de Canaglaes. Ahí vamos a hacer el recorrido oficial. Váyanse todos a la página de Canaglaes y vamos a transmitir. Para el concierto de Espinosa Paz, vamos a ir con Farruko. Vamos a dejar esta transmisión y nos vamos a la página de Canaglaes, que es la página oficial que le está dando el recorrido, que le está dando el seguimiento a Farruko. Bueno, así mi gente, todos a la página de Canaglaes y vamos a seguir con la transmisión.